Hola a todos y a todas, dentro de las habilidades sociales también tenemos el tema de relaciones interpersonales. Es inevitable interactuar con otras personas. En muchos ámbitos y situaciones, a nivel personal y profesional, las habilidades interpersonales nos ayudan a tener una comunicación más beneficiosa con los demás, a expresar mejor lo que necesitamos, decir y a entender lo que se nos quiere comunicar. Las habilidades interpersonales forman un conjunto de comportamientos y hábitos necesarios para garantizar una adecuada interacción y alcanzar los objetivos de la comunicación, es decir, transmitir o recibir correctamente un mensaje, una información o una orden, establecer y mantener relaciones basadas en el respeto y la igualdad, sin sentirse menos ni más que nadie, y la autenticidad de las partes, o sea, sin fingir, saber identificar si la relación que se tiene con determinada persona es fuente de bienestar o de malestar. Relacionarse sanamente supone validar el punto de vista de la otra persona, no juzgarla, confiar en ella y al mismo tiempo aprender a establecer límites, conservar relaciones interpersonales significativas y a la vez ser capaz de terminar aquellas que bloquean el crecimiento personal. Esta destreza incluye dos aspectos claves. El primero, aprender a iniciar o mantener o terminar una relación. El segundo aspecto clave es aprender a relacionarse en forma positiva con con las personas con quienes interactúa a diario, en el trabajo, en el centro de educativo, en la familia, estar en condiciones de disfrutar de redes sociales enriquecedoras a las que cada persona aporta lo mejor de sí misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!